El gobierno nacional radica el paquete de proyectos ley anunciados por el presidente de la república. Presidente de la cámara anunció amplia discusión de las iniciativas radicadas por el gobierno. Representantes de Bogotá crean comisión para defender los intereses de los capitalinos. Continúan amenazas y asesinatos de líderes sociales en el país. En la cámara proponen reducir en tres puntos el impuesto del IVA. Hola, bienvenidos al noticiero de la cámara de representantes. Soy Diana Margarita Soto. Y yo Natalia Lara y vamos con la información legislativa de esta semana. El presidente Iván Duque anunció en su discurso de posesión importantes iniciativas que deberán ser tramitadas en el Congreso. Reforma a la justicia, reforma política, reforma pensional y tributaria, entre otras materias, serán objeto de discusión durante esta legislatura. Los invito a todos a que construyamos un gran pacto por Colombia. El gobierno nacional ya radicó los proyectos de ley que anunció el presidente Iván Duque y que iniciarán su trámite. La legalidad implica que trabajemos por la seguridad ciudadana, que tengamos mecanismos para georreferenciar el delito, que sancionemos con cadena perpetua a los violadores y asesinos de menores y de mujeres, y que nos concentremos en una agenda de prevención del crimen. Entre las prioridades está la reforma a la justicia, política tributaria y acabar con la corrupción son las metas para este periodo. Sancionemos con cadena perpetua a los violadores y asesinos de menores y de mujeres, y que nos concentremos en una agenda de prevención del crimen. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, radicó un paquete de iniciativas del gobierno nacional. El presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, dejó claro que los proyectos tendrán una amplia discusión de cara al país en beneficio de los colombianos. Será la rama legislativa la encargada de analizar y estudiar todas las iniciativas del gobierno. Habrá independencia y seriedad en el estudio de las mismas, en la consigna para esta legislatura. El Congreso debe de manera juiciosa trabajar sobre las iniciativas del gobierno y las iniciativas de los parlamentarios. El gobierno ha presentado un paquete de reformas que ha traído la ministra del Interior. Tendremos que revisarlos, mirarlos, estudiarlos. Cada comisión tendrá de manera muy juiciosa que abordarlos. Una cosa es lo que quiera el gobierno, y otra cosa también las discusiones que debe darse dentro del Ejecutivo y el Congreso de la República. Y los congresistas deben marcar su punto de independencia, su seriedad en el estudio de los proyectos presentados por el gobierno para que el Congreso de la República, como lo dice la Constitución, sea el que dé el resultado final de la iniciativa presentada por el gobierno o por los congresistas. Para el presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Carlos Chacón, los resultados serán los mejores. No habrá pausa ni descanso hasta cumplir con la agenda legislativa. Nosotros queremos demostrar día a día, y la Cámara de Representantes, no solo la presidencia, sino los representantes, además nosotros nos lo exigen, el respeto por los diferentes partidos, el respeto por la oposición, el respeto por los independientes, y por supuesto el respeto por las iniciativas del gobierno y el partido de gobierno. Ante la erradicación de los proyectos del gobierno nacional, la Cámara realizará un trabajo juicioso independiente, respetando la oposición y las ideas. El país lo que espera de los congresistas es que demuestren la armonía y que primero está la nación antes que ellos. Los representantes a la Cámara se pronunciaron sobre el paquete de medidas anunciado por el presidente Iván Duque. Estamos comprometidos desde el Partido Liberal a analizar a plenitud todas estas reformas. Se habló de un tema pensional necesario, necesario para el país, pero sobre todo como Partido Liberal tenemos un tema muy claro que no vamos a aumentar la edad de jubilación. Tenemos un tema tributario donde el señor presidente en su campaña se comprometió en aumentar los salarios y rebajar los impuestos con esta reforma tributaria. Sobre el tema de la corrupción, pues a nosotros nos parece que como él ya había insistido en que iba a acompañar la consulta, que la respaldaremos y esperamos que él la respalde. En el tema que tiene que ver con la reforma a la salud, bueno, ese es un punto estratégico que todos estaremos respaldando en la medida que se acabe con el negocio que es la salud. Las expectativas sobre este gobierno son muchas, esperamos nosotros estando desde la oposición poder aportar para que construyamos ese país del que él habla, donde quepamos todos. El presidente habló de muchas cosas importantes en el tema de la reforma a la justicia, llevar el país a la legalidad en la medida en que podamos nosotros desde este gobierno también reducir todo este tema de corrupción que mucho está afectando a nuestro país. En el tema tributario tenemos muchas intenciones para que este país pueda abrirse una vez más a ese desarrollo en la medida que pueda llegar mucha inversión extranjera. Muy importantes y necesarias para el país, especialmente el paquete fiscal que el nuevo gobierno le presentará al Congreso de la República y también considero como víctima y como congresista las reformas concernientes la justicia especial de paz y los acuerdos de paz. No podemos permitir, como lo ha dicho el presidente, que criminales de lesa humanidad tengan derechos políticos sin antes haber reconocido a sus víctimas y sin haber pasado por la JEP. El Congreso no va a ser inferior a la enorme responsabilidad que tiene con el país y con todos los colombianos. Es evidente que el país necesita esas reformas. ¿Quién podría oponerse a la reforma política para que se acaben las listas de voto preferente y vayamos con listas cerradas? Un parlamentario sensato sabe que hay que cambiar las reglas de la política, que hay que purificar ese ejercicio para poder recuperar nuevamente la imagen del Congreso y nosotros estamos plenamente comprometidos con eso. ¿Quién podría estar en desacuerdo con una reforma a la justicia? Venimos del cartel de la toga, venimos de una justicia que en algunos aspectos es absolutamente inoperante. El narcotráfico y el secuestro dejarán de ser considerados como delitos conexos, según otra propuesta que presentará el jefe de Estado a consideración del Congreso, lo que quiere decir que estos tipos de penas no serán amnistiables. El Gobierno Nacional pretende, mediante este proyecto de acto legislativo, impedir que el narcotráfico y el secuestro puedan asociarse con delitos políticos y ser sujetos de negociación. Se entiende tradicionalmente que rebelión, sedición y azonada son por excelencia delitos políticos, pero la tradición lógica jurídica ha aceptado que hay ciertos delitos comunes que se cometen con fines políticos. Luego hay que darle tal connotación. El hurto es un delito simple, sin embargo, los rebeldes a través de toda la historia han asaltado bancos y armerías para financiar su rebelión. Entonces no podríamos negar nosotros, de plano, que un delito de hurto no tenga fines políticos, ergo sea un delito político. La iniciativa promete tener una fuerte discusión en la Cámara de Representantes, sobre todo ante la circunstancia de una eventual negociación de paz con el ELN. Todo lo que se hizo en torno a la lucha que desarrollábamos como guerrilla insurgente era con exo desde el punto de vista político. Entonces, depende de las circunstancias, ese es como el principio general, porque nada de lo que nosotros hicimos, lo hicimos para beneficio propio, todo fue en torno a nuestra causa política. Es que el narcotráfico es el principal financiador del terrorismo y de todos los grupos armados al margen de la ley. Lo que buscamos nosotros con este proyecto de ley es que nunca más en la historia de Colombia vuelva a existir esa conexión del delito político con el narcotráfico. Esto es que ninguna ideología puede ser una justa causa para hacerle daño a un ser humano y utilizar los medios como el narcotráfico para hacerle daño a los colombianos. Cerrar la posibilidad de que el narcotráfico sea conexo al delito de rebelión sería cerrar la posibilidad a un acuerdo con el ELN. Y también iríamos en contravía de lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia que ha dicho una y otra vez en sus sentencias que si los recursos provenientes del narcotráfico sean destinados a la lucha armada, se considerará un delito conexo a la rebelión. Este acto legislativo hará su trámite en la Comisión Primera. La Cámara de Representantes insiste en establecer la cadena perpetua a los violadores de menores. A pesar de que en varias oportunidades se ha tramitado la iniciativa, la falta de voluntad política no ha permitido su aprobación. Debido al compromiso que el partido de la U tiene con la defensa de la niñez, la representante a la Cámara de esta colectividad, Marta Villalba, radicó un proyecto de ley que busca castigar con cadena perpetua a quienes cometan delitos atroces contra menores de edad. Lo que pretendemos es que se elimine esta prohibición de la Constitución Nacional y en ellos buscamos que en los delitos donde se tengan homicidios dolosos, donde tengamos feminicidio, donde exista acceso carnal violento en menores de 14 años y en menores de 18 años, cuando exista una discapacidad física o mental, pueda aplicarse la cadena perpetua. Colombia no puede seguir siendo estigmatizado como el país donde más se violentan los derechos de nuestros niños y de nuestras niñas. Otras colectividades se unieron a la iniciativa. Yo creo que es un sentir de los ciudadanos en Colombia que están muy interesados en que se cambien las normas, que se cambien las leyes y que hayan sanciones más drásticas para este tipo de delitos que afectan a los niños y a las niñas en Colombia. Yo creo que es un momento importante para que el país debata esta necesidad de buscar proteger a los niños y niñas de Colombia. Según Medicina Legal, 48 menores son abusados sexualmente a diario, lo que equivale a dos por cada hora. Al Catatumbo, la paz no llega. En esta región de 11 municipios del norte de Santander, todas las semanas ocurren graves hechos de orden público. Solo hace una semana, 10 personas fueron masacradas. La población civil está indefensa en medio del fuego cruzado. Un llamado angustioso al Gobierno Nacional hicieron los representantes a la Cámara de la Región del Catatumbo ante la escalada de violencia que en la última semana cobró la vida de 10 personas en el municipio del Tarra, norte de Santander. Rechazamos todos estos actos violentos sistemáticos de asesinatos de la población civil en la región del Catatumbo. Y le pedimos al Gobierno Nacional, a la Fiscalía General de la Nación que esclarezca estos hechos, a la fuerza pública que genere el control necesario de esta región. Porque cada vez más son mayor los asesinatos, mayor el desplazamiento en la región del Catatumbo. Yo estoy de acuerdo con la paz. Yo estoy de acuerdo que entre los colombianos tenemos que hacer la paz, pero la paz no solamente se da con firma de tratados. Entre una guerrilla y el gobierno, el Estado. No, la paz tenemos que hacerla con inversión social. Hago un llamado al Gobierno Nacional, hago un llamado al Gobierno de Duque. Un gobierno que el norte de Santander le apoyó en más del 80% para que nos mire, para que haga inversión social, para que en el Catatumbo se desarrollen temas agrarios, para que nuestro departamento se desarrolle en temas de educación, para que realmente trabajemos con la base social y realmente nuestra sociedad no se convierta en caldo de cultivo para que haya guerra en este país. Cientos de personas desplazadas, paros armados, suspensión de clase, restricción de la movilidad, cierre del comercio y enfrentamientos constantes entre diferentes grupos armados en la situación que a diario deben soportar los pobladores de la región del Catatumbo. Lamentablemente, la ausencia en la presencia del Estado en la zona del Catatumbo ha propiciado que hoy en día hayan tres actores en el conflicto que en la zona están generando una violencia inusitada en los últimos años. Esos grupos son las disidencias de las FARC, el ELN y el EPL, que sin lugar a dudas están peleando por el control de la zona y por la coca que se cultiva allá en el Catatumbo. La ciudadanía está en el medio de un fuego cruzado. Nosotros sí celebramos que el 9 de agosto el nuevo presidente Iván Duque haya manifestado hacer un consejo de seguridad en Tibú para la zona del Catatumbo, donde va otra vez a garantizar la presencia del Estado y donde va a garantizar la seguridad y la tranquilidad de los habitantes de una región tan golpeada. Los congresistas pidieron la intervención inmediata de la zona para evitar más hechos de violencia. No paran las denuncias sobre amenazas y asesinatos a líderes sociales en el país. ¿Qué está sucediendo y quiénes podrían estar detrás de estos hechos? Algunos representantes dieron su opinión al respecto. Defender la vida, el territorio y la paz es la consigna de los diferentes líderes locales y nacionales que hoy manifiestan las constantes amenazas hacia ellos y su trabajo desde la oposición al gobierno nacional. Lo que estamos denunciando es una sistematicidad a nivel nacional de las amenazas y los asesinatos. A nombre de un grupo que se llama Aguilas Negras que hoy a la fecha, después de dos, tres años de estar sacando panfletos, nadie sabe quiénes son, cuál es su jerarquía, quiénes son los capos. Movilizaciones nacionales e internacionales se han realizado con el fin de demostrarle al mundo que los líderes sociales son ciudadanos libres, que no se van a dejar matar. Así quedó demostrado este 7 de agosto. Es necesario que se garanticen todas las medidas y esto pasa por el desmonte de las bandas, el desmonte del paramilitarismo, por la protección a las comunidades y también por acabar con la impunidad. Es que la impunidad es uno de los factores que sigue alimentando el asesinato de líderes sociales y también de presidentes de juntas de acción comunal. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAS, desde el 1 de enero al 5 de julio de 2018, se han registrado 119 asesinatos a líderes. Sin embargo, la consigna para este nuevo gobierno es la defensa y la protección de la vida. Hay que defender la vida y aquí en la defensa de la vida juega un papel muy importante que desde el 7 de agosto está como presidente Iván Duque e Iván Duque ha sido vehemente en su compromiso con la defensa de la vida en su cuatrenio, en su periodo como presidente de Colombia. Aliviar el bolsillo de los colombianos reduciendo en tres puntos el impuesto del IVA es lo que busca una iniciativa que tramitará la Cámara. El proyecto además pretende garantizar un crecimiento económico con calidad para el país. Reducir el IVA del 19 al 16% a través de la modificación de un artículo del Estatuto Tributario es lo que pretende el congresista cundinamarqués y así contrarrestar el impacto negativo que provocó en el comercio los empresarios en el bolsillo de los colombianos la reforma tributaria 2016 que ubicó este impuesto en el 19%. Eso nos garantiza empleo, eso nos garantiza crecimiento económico con equidad y también nos va a garantizar que no se sigan cerrando empresas por la carga impositiva que hoy generó la reforma tributaria que nos heredó el anterior Congreso de la República. Asimismo aseguró que si se ataca la evasión, la ilusión y las exenciones tributarias no se va a requerir una nueva reforma. Con esos tres instrumentos vamos a tener los recursos necesarios para poder atender el plan de desarrollo del gobierno en cabeza del doctor Iván Duque. Actualmente Colombia es uno de los países latinoamericanos con una de las tasas más altas acompañado por Chile seguido de República Dominicana cuyo gravamen es del 18%. Los 18 representantes de Bogotá superando sus diferencias políticas crearon una comisión accidental para trabajar los temas de mayor importancia para la ciudad. La creación de esta comisión de representantes elegidos por Bogotá tiene como finalidad velar por los intereses de los capitalinos. Hemos hecho un ejercicio de pensar cómo logramos nosotros hacer una bancada que sea sostenible en el tiempo. Históricamente lo que ha pasado es que arrancan unas muy buenas iniciativas y luego se van diluyendo en el tiempo. Entonces decidimos reunirnos los 18 primero aceptando que ha sido difícil partir de la base de concuerdos y acuerdos políticos. Así que dijimos, debatamos sobre lo fundamental, debatamos sobre lo que todos creemos que podemos estar de acuerdo y volvamos esto a una mesa técnica de discusión que nos permita a nosotros presentar proyectos de ley que beneficien a la ciudad y a los bogotanos. Bueno, esta es una comisión que se creó con todos los 18 representantes a la Cámara por Bogotá y el objetivo fundamentalmente es ponernos de acuerdo en los temas que más le preocupan a los bogotanos. En ese sentido vamos a hablar temas de movilidad, seguridad, que son los dos principales, pero también viene un tema de gobernanza, también el tema electoral, por ejemplo, el tema de la segunda vuelta para alcalde de Bogotá. Movilidad, seguridad, emprendimiento y transparencia son algunos de los temas prioritarios en los que trabajarán en conjunto los 18 representantes por Bogotá sin importar sus ideologías políticas. Para nosotros es de vital importancia la seguridad, la lucha contra el microtráfico, el transporte público masivo, son temas que hoy están afectando la vida diaria de los bogotanos y que exigen soluciones inmediatas. Esta semana se eligió el presidente de la Comisión Quinta. La dignidad correspondió al representante santandereano de Cambio Radical, Ciro Fernández. San Andrés gana protagonismo. No solo está de fiesta al conmemorar un año más de la emancipación raizal, sino que el primer acto oficial del presidente Iván Duque fue sentar soberanía en las islas. Los habitantes del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina celebraron la emancipación del pueblo raizal. Desde la Cámara, los congresistas que representan la población isleña señalaron que esta celebración marca su identidad cultural y el reconocimiento como pueblo autónomo. Es un orgullo hoy, día de la emancipación, de la primera liberación de esclavos en las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ocurrida un primero de agosto de 1834. Es un placer poder pertenecer a la comunidad de las islas, donde el pueblo raizal de las islas tiene una libre autodeterminación para poder llevar su propio destino. Realmente es un momento implícito en la cultura del pueblo raizal y cada año se ha venido fortaleciendo a través de actos culturales. Los representantes anunciaron un proyecto de ley para declarar el primero de agosto como Día Nacional del Raizal y reconocieron como un hecho importante para la isla la visita del presidente Iván Duque en su primer día de gobierno. Hasta aquí el noticiero de la Cámara de Representantes. Nos vemos en siete días con más información. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!